Bajo el mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, venimos con buenas noticias para todos ustedes. Queremos trabajar en mejorar su condición de vida, la de toda su familia, que es la principal visión de nuestro presidente Nayib Bukele. Hoy anunciamos el inicio de otra obra aquí en su municipio. Hoy estamos iniciando lo que es el proyecto de perforación y revestimiento de un pozo de agua potable que sabemos que viene a cambiar la calidad de vida de todos ustedes. Ahorita hablando con el diputado Raúl y con el alcalde, me mencionaba que son más de 30 años que han estado esperando este proyecto. Como dirección de obras municipales nos enorgullece acompañar al alcalde en este proyecto tan importante para todos ustedes de traer este proyecto, este cambio y este cambio de calidad de vida que tendrán con un servicio de agua potable tan importante que es para todas las zonas de nuestro país. Sabemos que cuentan con un sistema totalmente deficiente de servicio, totalmente irregular, con poca presión, pero venimos a hacer este cambio tan importante. Sabemos que todas las administraciones anteriores no le pusieron atención a ninguna de estas prioridades tan importantes por negligencia, por poca voluntad, pero no priorizaron nunca los intereses ni las necesidades del pueblo. Todo esto viene a cambiar y lo estamos cambiando como dirección de obras municipales por el mandato de nuestro presidente Nayib Bukele. Todos los días estamos realizando proyectos, estamos iniciando estos proyectos prioritarios por ustedes, por todos los alcaldes del país que están haciendo esta labor tan importante de cambiar la vida de todos ustedes por medio de proyectos importantes como son los proyectos de agua potable, también los proyectos de electrificación que estamos llevando energía eléctrica a lugares donde nunca tuvieron. Igual son los proyectos de agua potable, pero también estamos haciendo proyectos importantes como unidades de salud, proyectos de escuelas también dentro del programa presidencial de mi nueva escuela. La dirección de obras municipales está siendo reconstruyendo ya centros escolares y también tenemos un fuerte trabajo de lo que es la recuperación de todas las calles municipales. No sé si en este momento, no sé si reír, no sé si llorar, pero siento una gran felicidad dentro de mi alma y la quiero compartir con ustedes. Cierto, el pueblo de La Peña fue un pueblo engañado por más de 30 años. Nos engañaron, jugaron con ustedes, jugaron con nuestra dignidad, con nuestra necesidad. Queríamos este proyecto. Venían y nos prometían. Nos prometieron tanto tiempo. En cada campaña que venían nos prometían este proyecto. En el 2012, me recuerdo que lo prometieron, que si votaban por ellos, por aquellos de los mismos de siempre, que les iban a hacer este proyecto. En el 2015 hicieron lo mismo. En el 2018 hicieron lo mismo. Y querían hacer lo mismo en el 2021. Pero el pueblo de La Peña se unió y dijo, basta ya de tantas mentiras. Y démosle una oportunidad a un nuevo alcalde. Y aquí está su nuevo alcalde, cumpliéndole el sueño tan esperado por ustedes. Ahora estamos iniciando. Ahora quedará en la historia de La Peña. Quedará en la historia de Alegría. Y en su corazón, este proyecto que en verdad se va a hacer. Y en verdad hemos cumplido. Y no, nosotros nos han llenado de muchas promesas, muchos años. No solo una vez, muchos años. Y nunca se ha hecho realidad, pues. Hicieron el intento de empezar ahí. Es una burla para la comunidad, porque la verdad es que nosotros no merecemos eso. Apoyamos al muchacho que en ese tiempo se metió como alcalde. Que era del mismo cantón, pero siempre jugó chucos. No trabajó, no hizo lo que todo el pueblo necesita. Todo el cantón necesita, pues. Pero ahorita la esperanza es con ustedes. Todo hay en este. Yo digo, ya no va a haber nada para Peña. Yo vivo aquí desde chiquitito en la escuela. Hemos sufrido con el agua desde que comencé. Hoy es peor la situación. Y me alegra que haya ese proyecto, porque la verdad es que yo tengo mis nietos, tengo mi familia. Que todos necesitamos de esto, pues. Y es bien interesante. Nosotros estamos agradecidos, contentos, de que hoy sí va a ser una realidad. Yo vivo, llenamos cada cuatro días ocho cantaritos por dos familias. Y cada cuatro días estar con cuatro cantaraditas de agua, yo les aseguro que es una vida bien socada. A nosotros nos toca comprar agua cada ocho días. Cinco barriles para lavar y la agüita para tomar es que tenemos que rebuscarlas a ver cómo la conseguimos. Es una situación bien difícil para todos, no solo para uno, para todos. Pero ojalá hayamos llegado al final de esto. Es algo que necesitábamos y necesitábamos el agua. Y gracias a Dios y gracias a la ayuda, ¿verdad? Nosotros estamos bien contentos de que ya vamos a tener el agua. Primeramente yo pues pienso que es debido al gobierno. Gracias a Dios, al presidente, pues tenemos todo este tipo de, vamos a decir, de ayudas, de cosas que se están haciendo bien importantes. Acá, en especial aquí en el Cantón La Peña. Así que, pues por eso damos gracias y gracias al presidente nuevamente. Fíjense que el agua se compra y tenemos que ir a comprarla al llano, al triunfo. Pero hasta allí vamos y, como repito, gracias a Dios ya con esto que el agua va a haber aquí va a ser un gran beneficio para todos, ¿sí? Y va a estar bien, pues porque ya, por ejemplo, uno ya no se ocupa. Ir a recoger el agua y uno ya va por, pierde un montón de tiempo, ya va a tener que hacer otras cosas bien importantes. Así que, precisamente, gracias al presidente, gracias a ustedes también, ¿verdad? Porque es lo importante, ¿verdad? Que todos unidos, ¿sí? Así que, esas son las gracias que yo le doy al presidente, a ustedes, a todos, a toda la gente de aquí que también está haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Así que, pues gracias.